En este video te voy a enseñar los 5 mitos de la alga afa. ¿Cuál es la razón de que sea tan aceptada actualmente? ¿Todo es verdad acerca de ella o debemos irnos con más cuidado? ¿Es cierto que la alga afa sustituye una alimentación balanceada? Descubre quién puede tomarla y a quiénes se les recomienda precaución en su consumo. Conoce y desentraña todos los mitos. Mi nombre es Cintia Mejía y estoy aquí para compartirte los 5 mitos de la alga afa. Afanisomenon flos acue es un alga azul verde que ha capturado la atención tanto de la comunidad científica como de los entusiastas de la salud debido a sus potenciales beneficios para el bienestar humano. A lo largo de la historia ha sido apreciada por las tribus nativas americanas por sus propiedades nutritivas y medicinales. Y hoy en día la investigación científica continúa y lo hace explorando sus posibles aplicaciones en la medicina, la nutrición y la biotecnología. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal para que recibas las notificaciones de las siguientes investigaciones que realizaré para ti. Comenzamos. Mito número 1. El alga afa es una super comida o es un super alimento que puede curar todas las enfermedades. Si bien el alga afa tiene un perfil nutricional impresionante y puede proporcionar una serie de beneficios para la salud, no es la panacea. Es importante entender que ningún alimento o suplemento o los llamados super alimentos pueden curar todas las enfermedades por sí solos. El alga afa puede ser una parte de una dieta saludable y estilo de vida, pero no debe considerarse como un tratamiento único para problemas de salud graves. Mito número 2. Todos los productos de alga afa son iguales. Existen numerosas marcas y formas de suplementos de alga afa en el mercado y la calidad puede variar significativamente entre ellas. Algunas empresas pueden usar métodos de cosecha y procesamiento de muy baja calidad, lo que puede afectar la pureza y la eficacia del producto final. Es importante investigar y elegir productos de alta calidad de fuentes confiables y bien reputadas. Mito número 3. El alga afa no tiene efectos secundarios. Aunque el alga afa es generalmente segura para la mayoría de las personas, cuando se consume en cantidades moderadas, algunas personas pueden experimentar efectos secundarios como malestar estomacal, gases o alergias. Además, el consumo excesivo de cualquier suplemento puede causar problemas de salud. Es importante seguir las instrucciones de dosificación y consultar a un profesional de la salud si experimentas algún efecto secundario negativo. Mito número 4. El alga afa puede sustituir una dieta equilibrada. Aunque el alga afa puede proporcionar una amplia gama de nutrientes, no debe considerarse como un sustituto de una dieta equilibrada y variada. Es importante consumir una variedad de alimentos saludables para asegurar la ingesta adecuada de todos los nutrientes necesarios para una buena salud. Mito número 5. El alga afa es seguro para todos. Aunque el alga afa es generalmente segura para la mayoría de las personas, puede no ser adecuada para todos. Por ejemplo, las mujeres embarazadas o los lactantes, las personas con trastornos autoinmunes o aquellas que toman ciertos medicamentos pueden necesitar reducir o evitar el consumo de alga afa hasta consultar a su médico antes de hacerlo. Lo que sí es cierto es que el alga afa ha capturado la atención tanto de la comunidad científica como de los entusiastas de la salud debido a sus potenciales beneficios para el bienestar humano. Hoy en día, la investigación científica continúa explorando sus posibles aplicaciones en la medicina, la nutrición y la biotecnología. Si quieres saber más de esta maravillosa alga, te dejo aquí el video en donde te cuento todo acerca de ella. Y si quieres obtener sus beneficios de una forma sencilla de tomar, tan fácil como disolver un sobre en un vaso de agua, visita mi página web y contáctame. Si es horario de la Ciudad de México, muy seguramente te atenderé personalmente. Y si es un momento especial del día, algún colaborador de mi equipo podrá hacer el primer contacto y luego yo me pongo al corriente. Nos vemos en la siguiente investigación. Gracias por llegar hasta aquí.